El Inti Raimi es la adoración al sol, un ritual ancestral que realizan los cabildos indígenas en Cali cada año. Ellos se reúnen para dar una muestra de su apego a esta tradición. El momento de agradecimiento que le damos a nuestro padre sol por engendrar a nuestra madre tierra y generar nuestros alimentos que nos mantienen, nos sostienen dentro de nuestra identidad. Cada uno de los grupos tiene un espacio para dar a conocer su gastronomía, artesanías y todo lo relacionado con su cultura. Lo que se está tratando de recuperación, porque si los jóvenes no se acogen a esto, pues a largo tiempo se va acabando. Esa es la idea, que la cultura no desaparezca porque ha desaparecido totalmente. Son seis cabildos, cada uno compuesto por unas 800 o 1000 familias que con el paso del tiempo han salido de sus territorios y debido a sus necesidades se han asentado en zona rural de Cali. Hay tanta violencia que hay, entonces yo tengo cinco hijos y lo traje. Aquí fue que lo crecieron, trabajando y lo hice crecer yo sola. Año tras año este ritual se realiza con la esperanza de que su tradición perdure en el tiempo.